Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Cristófé Arroyo, hay que estar muy alertas porque uno de los alcaldes panistas que estuvo en la marcha del día de ayer en contra de López Obrador, ya lo amenazó y que en cuanto vaya a su pueblo, le va a suceder algo al presidente de la república. ¿Quieres saber los detalles? Quédate con nosotros aquí, El México, El Marcha. Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Cristófé Arroyo, si no te has suscrito al canal este es el momento de hacerlo. Pues como ya te platicaba el día de ayer hubo una marcha en contra del presidente López Obrador, se invitó a la asociación de alcaldes, estuvieron alcaldes del PAN, estuvieron alcaldes del PRI, estuvieron alcaldes del PRD, algunos diputados también y lanzaban consignas en el Palacio Nacional, también estaban lanzando cohetitos al presidente, le estaban lanzando cohetitos al personal, estaban tratando de irrumpir, utilizando pues todo lo que ya se documentó, golpes y empujones y todo. Entonces querían entrar por la fuerza del Palacio Nacional y también quisieron evitar la conferencia matutina del presidente López Obrador. Una vez que tuvieron todos este tipo de altercados, se tomó una decisión por resguardar al presidente, la decisión que fue aventarles gas lacrimógeno. Como a toda persona que intenta entrar al Palacio Nacional haciendo un escándalo, pues así también le aventaron gas lacrimógeno a los presidentes, a los presidentes municipales, lo que es normal. Sea quien sea, no puedes llegar al Palacio Nacional, a la casa del presidente de la República, a aventarles cohetitos, a aventarles pirotecnia, a empujones, a gritos, a golpes. Eso está prohibido, sea quien sea. Y bueno, tocó que esta vez fueran presidentes municipales a los que le aventaran gas lacrimógeno. Pero quiero mencionarte una cosa, porque ahorita están diciendo ellos que nos estamos convirtiendo en Venezuela, que las manifestaciones ya no son recibidas por el gobierno. Eso está equivocado totalmente. Hemos visto manifestaciones a lo largo de este año en donde no ha habido represión por parte del gobierno. Y número dos, ¿cuándo hemos visto a los alcaldes panistas o del PRD o del PRI o de donde sean participar en una marcha real, en una marcha que represente al pueblo, en una marcha para cambiar algo en el país? Pues no los hemos visto en este sexenio. No es la doble moral. Ellos son los encargados de darle voz a los desvalidos, a la gente que está olvidada por este gobierno. ¿Y qué hacen? Mejor se ponen a protestar por más dinero. Eso no debe de ser. Y pues en medio de la protesta, como ya te iba diciendo, en medio de la protesta, uno de los alcaldes le dijo, ya cuando le estaban aventando el gas lacrimógeno, le dijo, Presidente, cuando vayas a mi pueblo, así te voy a tratar y te voy a aventar el gas lacrimógeno. Así que, pues, toda esta información la vamos a ver aquí, en este sitio web, que puedes ver en tu pantalla. Se llama Sin Embargo, y aquí puedes ver el link. Dice, aquí están algunos de los que participaron en la marcha, por supuesto. Dice, ahora que vayas a mi pueblo, así te voy a recibir, le dice alcalde. Si les echo gas, esto fue lo que les gritó desde el anonimato, porque, pues, estaba aprovechando de que había mucha gente y no podían ver quién era. Entonces, a él le dijo, hey, AMLO, así te voy a recibir, ¿eh? Y lanzó una amenaza en contra del presidente de la república. Así que, bueno, vamos a leer. Dice, la situación, señaló el gobierno de AMLO, puso en riesgo la vida de los trabajadores, dado que se trabaja desde andamios en la reparación de la fachada y peatones, además de que agredieron al personal de seguridad. Por eso, por eso, les aventaron gas lacrimógeno. A ver, yo les pregunto, ¿qué es más importante? Estar pidiendo recursos en municipios que ni siquiera hay medidas de austeridad. Estar pidiendo recursos en municipios donde tienen al primo o a la tía trabajando para el gobierno en cosas sin importancia. Estar pidiendo recursos para un municipio en donde no hay obra y la poca obra que hay la contratan más cara de lo que en realidad cuesta. O cuidar a los trabajadores que están en andamios arriesgando su vida en el Palacio Nacional. Si los presidentes municipales hubieran sido más inteligentes, habrían pedido una audiencia con López Obrador por separado o juntos, no importa. Pero no podían llegar a exigirle al presidente de la República, dame dinero, a exigirle dinero. Está pésima su estrategia. Si en verdad querían dinero, pues que hubieran ido con los diputados a decirles que les aprobaran una ley de ingresos mayor. Y esto pues con los diputados de sus estados, porque no es una facultad del presidente. Lo que están haciendo es mendigar y tratar de hacer que el presidente se vea mal. Tratar de hacer que el presidente se vea como un dictador. Tratar de hacer que el presidente de la República se vea como un Nicolás Maduro, como un Hugo Chávez, como un Fidel Castro. Porque ha sido su discurso de toda la vida. Y no se cansan de decir que AMLO es un peligro para México. Pero la gente, gracias a Dios, no se cansa de recordarles a esos de la oposición todos los días que Andrés Manuel López Obrador está haciendo más en un año de lo que hicieron gobiernos liberales en tanto tiempo. Así que neoliberales, perdón. Así que vamos a ver qué más se mencionó en la nota. Los alcaldes piden más recursos para el 2020 frente al Palacio Nacional y querían una audiencia con AMLO, pero la exigían a la fuerza, a empujones, a cohetones y todo lo demás. Incluso, pues, gritando consignas groseras en contra del presidente y en contra del gobierno federal. El gobierno federal informó este martes que sí utilizó gases para dispersar la protesta de los presidentes municipales de diversos estados de la República que se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional solicitando una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto fue lo que dijo el gobierno federal. Les dijeron, con fines disuasivos, se disparó una dosis moderada en aerosol defensivo natural en el ambiente que no puso en riesgo la vida de ninguna persona, informó la Coordinación de Comunicación Social y vocería del gobierno de la República. Así que esta gente que está diciendo que nos convertimos en Venezuela, que nos convertimos en un país que reprime la protesta, está muy equivocado porque fue una, pues, una, le rociaron poquito gas, incluso casi imperceptible únicamente para disuadir. No les mandaron orangutanes para golpearlos, no les mandaron nada. Lo único que fue, pues, fue un poquito de gas en el aire y ahora ellos se hacen las víctimas que me digan una sola persona que estuvo en riesgo con esta medida que decidieron. Yo lo reto a que digan una sola persona que estuvo en riesgo su vida por este gas y les aseguro a que no va a haber nadie porque ya lo dijeron mediante este comunicado que nadie estuvo en riesgo más que el presidente con todas estas protestas que estaban, con todas estas consignas que estaban lanzando los alcaldes. Y aquí está el comunicado, si lo puedes ver en tu pantalla, dice, el gobierno de México informa sobre lo sucedido esta mañana durante un intento de irrupción al Palacio Nacional por parte de un grupo de alcaldes. Y, pues, ya mandaron todo un comunicado de prensa de que, pues, de que lo que en realidad pasó, porque a los alcaldes les gusta hacerse las víctimas. Además, como nadie los pela, como no son capaces de gobernar bien, ahí van a hacer circo, maroma y teatro para decir que el gobierno los está reprimiendo. Además, señaló que usó gas porque, aunque la Coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia ofreció una mesa de trabajo con los alcaldes, la respuesta fue negativa e irrumpieron por la fuerza a través de la Puerta Mariana con lo que pusieron en riesgo la vida de los trabajadores, esos que te platicaba que estaban en los andamios. Desde las seis de la mañana de este martes, colonas y carteles, unos 80 alcaldes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano protestaron frente a la sede presidencial y luego avanzaron hacia la Puerta Mariana con demandas como salvemos a los municipios, si el municipio no hay nación y si se puede y queremos entrar. Yo no estoy en contra de estas dos consignas, salvemos a los municipios y si el municipio no hay nación. Y te voy a decir por qué. Porque el municipio es la parte fundamental de nuestro país, desde lo mínimo se puede hacer más. Entonces, la mínima demarcación territorial de nuestro país oficial y con gobierno son los municipios, así que estoy de acuerdo. Sí tenemos que poner más atención en nuestros municipios, pero no es la forma, como les repito, de irrumpir al Palacio Nacional. Sí, definitivamente necesitamos un nuevo esquema que reagrupe, que dé más fuerza a los municipios para que puedan tener un poco más de autonomía porque generalmente están sujetos a lo que digan sus estados y a lo que diga su federación. Así que, pues, es importante también rescatar al municipio, pero, pues, no de esta manera y no con alcaldes corruptos como los que se han visto a lo largo de la historia, ya para no repetirlos. Pues bien, llegamos al final del video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Te agradezco tu like, tu compartir, tu suscripción y tu comentario. Nos vemos hasta luego. ¡Gracias!